San Isaías profeta Isaías está considerado el príncipe de los profetas por augurar la llegada de Jesús. Isaías era un hombre masculino procedente del hebreo, que significa Yahvé, salvación. Actualmente, 3.309 personas en España reciben este nombre y celebran su santo gracias a San Isaías el profeta. Nació en torno al año 765 a.C. en Jerusalén. Fue estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Se le considera como uno de los mayores profetas hebreos. Defendió a ultranza la alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros. En todas las contiendas que se libraron, confió en Yahvé y así quedó reflejado en el libro de Isaías. El cristianismo considera que este libro es el anuncio del nacimiento, sacrificio y gloria de Jesucristo, además del alcance universal de la salvación. Por ello, Isaías recibe el sobrenombre de príncipe de los profetas. Enseñó la santidad y el carácter ético del mensaje de Dios. Criticó los errores que cometía su pueblo y al mismo tiempo que lo alentó durante el cautiverio en Mesopotamia. Según la tradición judio-cristiana, el profeta sufrió martirio y murió cerrado por el rey Manasés en el 695 a.C. Enseñó la tradición judía de Jesucristo. Enseñó la tradición judía de Jesucristo. Jesucristo.